... Walt Whitman ha sido una columna conceptual en estos episodios sobre la historia y cultura norteamericana. Para Whitman, George Washington, libertador y presidente, era la representación del símbolo democrático. Y sostener ese símbolo, mantener ese sistema de gobierno, era honrar su memoria con mayor fidelidad de lo que pudiera hacer cualquier artista o arquitecto con un gigantesco bloque de mármol. De esta creencia, desde esa convicción, nace también su amor incondicional a la causa de Lincoln. Mantener la unión era mucho más que ganar la guerra civil. Era la demostración, por cierto, una durísima demostración a sangre y fuego, de que la democracia era la mejor forma de gobierno que los Estados Unidos pudieran tener. El obelisco de Washington es la estructura más alta de la ciudad y es el corazón del National Mall y la zona monumental que contiene los memoriales de Jefferson, Lincoln y Roosevelt. Este parque es una gigantesca declaración de orgullo a la historia, el arte, la política, la cultura y la ciencia de Norteamérica, exhibida en el complejo de museos más grande del mundo, el Instituto Smithsonian. Washington es también, por supuesto, el corazón del poder del país. Residen en esta ciudad el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, el Pentágono, Banco Mundial, FMI, OEA, Banco Internacional de Desarrollo, entre otros. El lugar de emplazamiento fue elegido por el mismo presidente, a pesar que luego no la frecuentó mucho. Y como estaba empecinado en proyectar una imagen modesta, que lo diferenciara de una figura monárquica, tampoco llamaba a la ciudad por su nombre. Le decía Ciudad Federal. Fue una ciudad planificada y el primer gran esbozo estuvo a cargo del urbanista francés Pierre-Charles L'Enfant en 1971. Un año más tarde, luego de los trazados, se colocó la primera piedra del primer edificio de la ciudad, la Casa Blanca, que estuvo inspirada en el edificio que es hoy la sede del Parlamento Irlandés. Pero si hay un edificio que al descubrirse entre las calles se enamora, es el Capitolio. Tal vez sea su nombre que evoca la capital del Imperio Romano. Tal vez sea su magnífica cúpula, inspirada en la Catedral de San Pablo en Londres o el Panteón de París. Tal vez sea su historia o tal vez sea todo eso junto. Este joven y poderoso país con 300 millones de ciudadanos descendientes de inmigrantes de diferentes países, de esclavos y también de nativos originarios, con diferentes etnias, religiones y pensamientos, necesita un lugar para ponerse de acuerdo. Es el lugar donde se transforma la voluntad de la mayoría en políticas y en leyes. Aquí tenemos el Capitolio de Washington, el edificio más imponente y tal vez el más bello de la ciudad. Debió ser reconstruido luego de la guerra con Inglaterra en 1812, donde fue incendiado. Y sobrevivió al no convertirse en el cuarto objetivo terrorista en el 2001, tras el accionar heroico de la tripulación del avión que iba a estrellarse contra el Congreso. Este bellísimo gigante es un ejemplo del neoclásico estadounidense. La estructura consta de una gran cúpula con dos edificios anexos donde funciona el Congreso de los Estados Unidos. En el ala norte está el Senado o Cámara Alta, donde cada estado es representado por dos senadores, con un total de 100 funcionarios. Y en el ala sur está la Cámara de Representantes, o Cámara Baja, donde cada estado obtiene una representación proporcional a su población, funcionando hoy con 453 miembros. El Capitolio se construyó en los últimos años del siglo XVIII. Thomas Jefferson llamó un concurso para su diseño que ganó el arquitecto William Thordon. Fue inaugurado en 1800 y en los años posteriores se fue ampliando y remodelando. Y una de esas ampliaciones es sin duda la joya de esta estructura, la cúpula, diseñada por el arquitecto Thomas Walter. Justo debajo se encuentra la Rotonda del Capitolio, uno de los lugares más importantes del edificio. En ella se exhibe una gran colección de arte y se celebran los funerales de Estado de los expresidentes y otras personalidades. Pero tal vez la experiencia más conmovedora resulta cuando miramos hacia arriba el maravilloso fresco de estilo relacentista llamado la apoteosis de Washington que pintó el italiano Constantino Brumidi y que retrata a George Washington convirtiéndose en un dios rodeado de figuras mitológicas y personajes de la historia norteamericana. Debajo de la Rotonda está la cripta, construida para enterrar a Washington. Pero en la voluntad del presidente respecto a sus restos había otro destino, por lo que la cripta permanece vacía. Es imposible dejar de mencionar la espectacularidad tanto arquitectónica como de contenido de la Biblioteca del Congreso. Posee 37 millones de libros, 68 millones de manuscritos y joyas como una de las únicas cuatro copias de la Biblia de Gutenberg y el borrador de la Declaración de la Independencia. Thomas Jefferson vendió 6.487 libros a la biblioteca, su entera colección personal. Es en la práctica la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos y el sitio oficial de investigación para el Congreso. Pensé que sería justo finalizar el capítulo mencionando el accionar heroico de los tripulantes del vuelo 93 de United Airlines el 11 de septiembre de 2001. A consecuencia de la lucha que interpusieron a los terroristas, el avión se estrelló mucho antes de impactar contra su objetivo, el cuarto, el Capitolio. Y recuerdo el verso de Whitman que le cité al inicio y pienso que en ese descampado de Pensilvania, donde cayó finalmente la nave, se erige el principal monumento de Washington.